Si van a gritar, griten fuerte y parejitos, parejitos. Cuando comience el grito de mesa, todo el mundo grita fuerte, fuerte, fuerte. Si van a gritar, griten fuerte y parejitos. Si van a gritar, griten fuerte y parejitos. Y veremos, si me quieres, pues no te ves. Si van a gritar, griten fuerte y parejitos. 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 ¡A la hora! ¡Sabes miedo! ¡Bes la verdad! ¡Sale! ¡Bes! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!